Me dicen que soy borracho, pero no dicen por qué. Es que yo tuve un fracaso con una mala mujer, que teniéndola en mis brazos, pues me negó su querer. Como yo la quise mucho, pues me dolió su traición. Por donde quiera que paso, son recuerdos de su amor, y las heridas que traigo, me las curo con licor. Juro quererme de veras, sin demostrar su maldad. Hoy su amor me desespera, me da al ganar de llorar. Ya ven que los hombres lloran cuando ellas nos pagan más. Música Por donde quiera que paso, son recuerdos de su amor, y las heridas que traigo, me las curo con licor. Juro quererme de veras, sin demostrar su maldad. Hoy su amor me desespera, me da al ganar de llorar. Música Ya ves que los hombres lloran cuando ellas nos pagan más. Música Música